Bueno, en esta noche maravillosa, en esta noche increíble para mí, no puedo menos que hacer un saludo y un recordatorio nostálgico ahora sí, a mi querida y adorada tierra, a ese pedazo de calle, a ese pedazo de cielo, pienso siempre mi gente me estará viendo, mi gente tendrá la oportunidad de disfrutar como yo de un momento como este. Me comentarán en la calle cuando llegue, flaco, te vi, con Alberto, con Facundo, con Ricardo, con Eugenia, con Verónica nuevamente. Y durante todos estos años quería encontrarle un significado yo a la palabra patria. ¿Qué es mi patria? Es mi bandera, es mi escudo, es mi estrella. Y encontré que patria era mucho más que todo eso. Patria es ese sitio maravilloso donde yo nací, donde ustedes nacieron, donde cada cual nació y decidió amar. Patria es un lugar maravilloso donde yo decidí nacer porque yo lo decidí. Y donde yo he decidido morir. Un día yo venía en el avión y cansado de la pregunta, clásica pregunta, Mauri, ¿por qué no emigras? Tendrías una cantidad de oportunidades fantásticas. El mundo está lleno de sitios para personas como tú. Y yo explicando y explicando, 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 hasta que un buen día, uní mi corazón, mi palabra y mi sentimiento, al de una gran poetisa cubana, Dulce María Loinás, premio Cervantes y Saavedra Émulo del Nobel de las Letras Españolas, para escribir entre nosotros una canción, entre los dos, entre Dulce María y yo, una canción donde pudiera explicarle a todo el mundo por qué yo, a Mauri Pérez, en momentos tristes, en momentos difíciles, vivo, sueño y canto en La Habana. Una canción que se llama Mi País. Su color entre pálido y moreno, olor de las mujeres tropicales, Su rumbo entre ligero y lánguido, rumbo de libre pájaro en el aire, le bebe al campo el sol de madrugada, le ciña la ciudad, brazo de amante, cuando se yergue en la espiral de vientos bajo, la curva de los puentes grandes. Yo no diré que mano me lo arranca, ni de que piedra de mi pecho nace. Yo no diré que sea el más hermoso, pero es mi río, mi país, mi sangre. Su calor entre mágico y tremendo, calor de cielos y cañaverales, su aliento vaga tal vez nostálgico, aliento de frágil cántaro en el taller, no teme al rayo, al ciclón, ni a la tormenta, ni cuando exhibe todo el fuego de la tarde, porque sea divia de su signo trágico, con la alquimia de sus cantos y sus bailes. Yo no diré que mano me lo arranca, ni de que piedra de mi pecho nace. Yo no diré que sea el más hermoso, pero es mi río, mi país, mi sangre. Yo no diré que sea el más hermoso, pero es mi río, ay, es mi país, mi sangre. Por mi uva. Muchísimas gracias.